Seguimos con la saga de Jurassic Park para recibir el estreno de la nueva película de la saga, y ahora nos toca hablar de la segunda película, así que bienvenidos a Jurassic Park 2, el mundo perdido. Han pasado varios años luego del incidente en Jurassic Park, ahora volvemos a ver al buen Ian Malcolm, que al parecer, después de todo lo que vivió en el parque, él, decidió contarle a todo el mundo lo que pasó y cómo los científicos habían clonado a los dinosaurios para regresarlos a la vida en la isla. Sin embargo, la empresa que creó Jurassic Park, llamada InGen, negaron todo lo que dijo Malcolm, y ahora, toda la gente piensa que Malcolm es un loco y hasta se burlan de él en la calle. Un día, Malcolm es llamado por John Hammond, el hombre que creó Jurassic Park. Al llegar a su casa, Malcolm se encuentra a Tim y Lex, pero también al sobrino de John, este hombre llamado Peter, un tipo nefasto que ahora es el nuevo dueño de InGen, la empresa de John. Cuando Malcolm habla con John, él, le revela a Malcolm que existe otra isla con dinosaurios, la isla Zorna. Este lugar fue donde crearon a los primeros dinosaurios para después llevarlos a Jurassic Park. Sin embargo, debido a una tormenta, los científicos abandonaron la isla y dejaron libres a los dinosaurios, pensando que morirían, ya que los dinosaurios fueron creados para necesitar una sustancia que les daban los científicos. Esta sustancia es llamada lisina, pero si los dinosaurios no consumían la lisina, morían al cabo de unos días. Sin embargo, parece que estos dinosaurios encontraron alimentos con lisina en la isla. Y luego de todos estos años, la isla Zorna ahora está repleta de docenas de especies de dinosaurios. John le dice a Malcolm que ahora que su sobrino Peter tiene el control de toda la empresa, planean sacar de la isla a los dinosaurios para crear un nuevo parque de dinosaurios. Como Malcolm ya tiene experiencia con los dinosaurios, John le propone que él junto con un grupo pequeño de personas, vayan a la isla Zorna para documentar a los dinosaurios y mostrarle al mundo que los dinosaurios son reales, y que los humanos no deben intervenir en esa isla. La opinión pública es lo único que puedo usar para preservarlo. Necesito un buen archivo fotográfico de esos animales vivos y en su hábitat natural. Usted no aprende, ¿verdad? Malcolm ya estaba harto de lidiar con las pendejadas de John, así que obviamente él se niega, y hasta quería evitar que las demás personas del grupo fueran a la isla. Pero se entera que una de las personas del grupo es su novia que también es una paleontóloga, y de hecho su novia ya estaba en la isla Zorna documentando a los dinosaurios. Así que a Malcolm no le queda de otra que aceptar ir a la isla para convencer a su novia de regresar. Ahora conocemos a los demás miembros del grupo, primero a este fotógrafo llamado Nick, y luego este pelón buena onda llamado Eddie. Al lugar también llega de visita una de las hijas de Malcolm, esta niña llamada Kelly, quien está muy enojada porque su padre Malcolm nunca le presta atención ni pasa tiempo con ella. Así que secretamente Kelly se termina escondiendo en una de las camionetas que irán a la isla para acompañar a su padre. Luego de preparar todo, un barco los lleva a la isla. Bueno, en realidad tampoco es que prepararan la gran cosa, solamente se llevan una jaula, una sola arma para toda una isla de dinosaurios, y una radio que en toda la perra película nunca va a funcionar. Una vez que llegan con los vehículos a la isla, rápidamente Malcolm encuentra a su novia, esta paleontóloga llamada Sarah. Una mujer que todo el tiempo parece que se quiere matar acercándose a los dinosaurios. Malcolm intenta convencer a Sarah de que abandone la isla, pero esta vieja terca no quiere irse. Y para colmo, Malcolm descubre que Kelly se escondió en el camión y ahora también está en la isla. Por un demonio lo que faltaba. De pronto ven llegar aviones de InGen que dejan vehículos en la isla. Se trata del Peter que contrató un montón de gente para comenzar a llevarse a los dinosaurios a la ciudad. Y vemos a tipos muy pesados como este que le gusta electrocutar a los dinosaurios, o este cazador que está obsesionado con cazar un tiranosaurio. Para demostrar que es el mejor cazador del mundo. Así que cuando el cazador encuentra un hilo de tiranosaurio con un bebé tiranosaurio, lo secuestran para que los padres vengan a buscarlo. Así es, estos imbéciles creen que pueden cazar tiranosaurios como si fueran conejos. Estás bien pendejo, bien pendejo. Y bueno, ahora que lo pienso, toda la película fácilmente se podría resumir en que todos son unos pendejos menos Malcolm. Pero bueno, continuemos. Cuando el grupo se da cuenta que los de InGen llegaron a la isla. Sarah y Nick deciden liberar a los dinosaurios que secuestraron. Y también se encuentran al bebé tiranosaurio que estaba herido. Y Sarah se lo lleva para curarlo. Esto más que noble es una estupidez. Porque los tiranosaurios pueden olfatear a sus crías a kilómetros de distancia. Aún así, esto le vale 3 kilos de jitomate a Sarah y lo lleva hasta el camión. Así que Malcolm lleva a Kelly a la jaula donde estaría segura en lo alto junto a Eddie. Pero Malcolm decide regresar al camión para salvar a la idiota de su novia. Y al camión llegan los papás del tiranosaurio. Y cuando recuperan a su cría, atacan el camión. Los tiranosaurios casi arrojan el camión por un acantilado. Eddie los encuentra y hace de todo para intentar salvarlos. Cuando Eddie ata una soga para evitar que el camión caiga por el acantilado. Es atacado por los tiranosaurios. Pero en lugar de quedarse quieto para que no lo vieran. Eddie aún intentaba salvarlos de caer. Pero desgraciadamente termina devorado por los tiranosaurios. Y debo admitir que sí me dio pena que muriera siendo que era tan buena onda. Tienes mi respeto Stark. Malcolm, Sarah y Nick logran salvarse y son encontrados por el grupo de Peter. Por culpa de los dinosaurios que Sarah y Nick liberaron. Todos sus radios fueron destruidos. Así que deciden ir todos juntos a un viejo centro de comunicación. Que hay en la isla para enviar un mensaje y que vengan a rescatarlo. Es así que todos viajan juntos por toda la isla. El tipo que electrocutaba a dinosaurio se separa del grupo para ir al baño y no le dijo a nadie. Bueno, sí le dijo a este vato que ni lo escuchó porque traía puestos audífonos. Porque claro, cuando estás en una isla donde en cualquier momento te puede saltar un dinosaurio encima y comerte. Por supuesto que puedes estar escuchando música a todo volumen como si estuvieras en tu casa. Bueno, el punto es que el abusivo de la electricidad se encuentra con muchos dinosaurios pequeños que electrocutaba. Y estos como venganza lo terminan devorando. Ya por la noche cuando todos estaban durmiendo, resulta que el tiranosaurio había olfateado la chamarra de Sarah que tenía sangre del bebé tiranosaurio. Y cuando llega, ataca el campamento. Casi todos logran escapar y el cazador le dispara un dardo tranquilizante al tiranosaurio para sedarlo. Cuando el grupo iba pasando por hierbas altas, son atacados por velociraptores y se comen a todos los extras de la película. Nick logra adelantarse y llega al centro de comunicación para pedir ayuda. Cuando Malcolm, Sarah y Kelly estaban llegando, son atacados por tres velociraptores. Malcolm intenta distraerlos y cuando uno lo iba a atacar, su hija mágicamente se vuelve Hulk y arroja al velociraptor por la ventana asesinándolo. La neta si se la fumaron con esto. Pero en fin, todos escapan de los dos velociraptores restantes y los cuatro logran escapar de la isla en un helicóptero que vino a salvarlos. Por su parte, más hombres que trabajan para Peter llegan y encarcelan al tiranosaurio para llevárselo a él y al bebé a San Diego para crear el nuevo parque. Y el cazador por su parte decide renunciar. Al volver a la ciudad, Peter anuncia que abrirá el nuevo parque en San Diego con el tiranosaurio y el bebé. Sí, todo el parque solo va a tener esos dos dinosaurios. Peter anuncia esto en los medios en un muelle donde espera la llegada del tiranosaurio que transportaban en un barco. Malcolm y Sarah también van al muelle, pero cuando el barco llega, resulta que todos los del barco habían sido devorados por el tiranosaurio. Y como todos en esta película son imbéciles, un policía imbécil abre la jaula del barco para liberar al tiranosaurio que ahora se paseaba por toda la ciudad de San Francisco en busca de su cría. Malcolm y Sarah van donde sería el nuevo parque porque ahí tenían al bebé tiranosaurio y se lo llevan para que el tiranosaurio los persiga hasta el barco donde dejan al bebé. Pero el obstinado de Peter se mete al barco para recuperar, aunque sea al bebé, para su parque. Sin embargo, el tiranosaurio llega al barco y por fin se devora a Peter. Una vez que el tiranosaurio está en el barco, Malcolm lo encierra y manda al barco de vuelta a la isla. Y finalmente, por la mañana, Kelly ve una noticia donde aparece John Hammond, diciendo que hará todo lo posible para que la isla Sorna se mantenga aislada de los humanos y los dinosaurios por fin puedan vivir en paz. Es así que termina Jurassic Park 2 El Mundo Perdido. Gracias por ver, espero te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.